¡Hola, hola! Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de... ¡Cómate! ¡Eso, Gómez! Cari, tú también. Hoy tengo el gusto, Cari Vidalgo, me va a acompañar toda la noche. Ay, Carlos José Matamoros, ya no vengas, enfermate todos los días, la verdad. Que se quede por allá. Mira, Cari, pero hoy el tema está un poco complicado porque estamos sin DT en Los Azules. Ay, Domenica, ¿no te imaginas que vamos a tener un reemplazo? ¿Y puede ser? No, no les voy a decir que puede ser, es una sorpresa más adelante. Así que, Brad, cuídate, Brad, porque ¿quién quita este cerrucho en el piso? Es verdad, Carina, tú lo has dicho, ¿quién quita? Porque hay tres personas, hay tres chicos que salen a la mira para manejar las riendas del equipo azul durante los próximos días. Es una semana que no va a estar el señor Murghete, luego de la polémica que vimos con Jessy. Domenica, imagínate que esta persona que reemplace a Brad, suba al equipo azul y gane en toda la semana. ¿Qué puede pasar ahí? De pronto, porque acuérdate que los azules también tuvieron muchísimos problemas con Brad, no estaban de acuerdo, es más, casi, casi que había ahí una dictadura y dijeron chao. Entonces, como ven, tiene otro DT, ahí sí los azules dicen, oye, pongámonos la pila, porque como no lo quieren tanto a Brad, ya pues. Totalmente, eso vamos a ver esta noche, el equipo azul sin su director técnico, Brad Murghete. ¿Qué pasará? Bueno, pues tenemos a tres aún, veremos cuál de ellos será. Así que vamos a jugar, Domenica, ¿qué te parece? La gente está muy loca acá. Eso es. What the fuck? Hoy es viernes, así que es la tonta de locura. Señor Ramón, ¿cómo le va? Domenica, Karina, muy buenas noches. Ahí estamos listos ya para Tuco y Bola. Johnny, la gente está muy loca. Bueno, vamos a arrancar entonces en Tuco y Bola, chicos. Los que van a jugar en posiciones. Tuco y Bola, Domenica. Tú eres el Tuco y yo soy noventa. Hoy juegan a Dama de Isabel y los azules como parte del equipo EFE. Y arrancamos. ¡Lunita, lúcete! ¡Lunita, lúcete! Nos quedamos con dos. Venga entonces, Jessly, venga por favor. Jessly y el chiquito verde. Y vamos a comenzar. Deidán está por los naranjas. Ojo, y Jessly. Johnny. Vamos a arrancar. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Lizbeth. 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 Lizbeth, ¿cómo estás, Lizbeth? Bienvenida, compadre, Lizbeth. Tenemos a Jessly y a Deidán. Tú decides. Que me manden un saludo. Es el John Alec. John Alec. El grillo. Ay, perdón. Es que tú dijiste. Mi vida, mi vida. Un besito enorme para ti, ¿ya? Uy, qué bello. Ten cuidado con eso. ¡Achole los mejores! ¡Achole los mejores! ¡Achole los mejores! ¡Achole los mejores! Está muy loca. ¡Dios mío! Vamos a seguir entonces, Lunita. ¡Lúcete! Estaba buscando por la calle, gritando como un loco tomando. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Seguimos! Y es que yo sin ti, tú sin mí. ¡Bien, núcleo, stemmix! ¡Doméntica! ¡Pues nunca debiera! ¡Pues nunca debiera! ¡Pues nunca debiera! ¡Eh, eh! Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. ¡Esto no me gusta! ¡Esto no me gusta! ¡Comiéndose, comiéndose! ¡Ay! Las amigas, las amigas y rivales Chesley, Chesley y Carlita Estrella Vamos a ver, vamos a ver quién se va a quedar Hola, amigo o amiga Johnny, la gente está muy loca Amigo, mi vida, ¿cómo estás? Mira, ¿por quién te quedas? ¿Por Carlita de los Naranjas o por Chesley de los Azules? De los Carles, soy Naranjas de corazón ¡Vaya, Jenny! ¡Tome asiento! Perfecto, vamos a continuar, oye, qué guapa que está Yuribeth Torrejo esta noche La rubia peligrosa, yo creo que esa cena del día de ayer Yo creo que sí, por la cena del día de ayer que tuvo con Juan de León del Valle Eso es, pero vamos a seguir, vamos Chicos, por favor, pegados a los tucos y bailando Dámara y Saavedra, usted baila salsa, me han dicho que perfecto Así que déle, lunita ¡Luz! ¡Si, que para mí se quiere el combate! ¡El dente de nuevo de combate! ¡Vienes, que para el de nuevo de la Jair! ¡El interfering de việc! Y es un poquito de poder con su destination Querido Dominos ¡Ese es el chico para empezar a reemplazar a el señor Brandt Gaker! Así que Brandt, ¡Pila! ¡Yora, paintsaty! ¡Pila! ¡Veese a los tucos! ¡Pepa, pama, panta, panta, pimpatá! ¡Pespérate a los tucos! La gente está muy loca Tu niño, Iván Maris, venga por favor Ya que no ha venido Matamoros me he puesto el saco El saco de Matamoros A ver, buenas noches Johnny, la gente está muy loca Aló El E. Carlos, sí Aló Hola Hola, ¿cómo te llamas? Elvira Elvira Hola, Elvira A ver, Damaris, dale una razón por la cual tiene que salvarte Porque las azules son los mejores A ver, Tupito, dale una razón por la que tienes que salvarte Yo le bailo sensual, ya Ay, ¿quieres que te vayas? Damaris, baila sensual ¡A tuve! Ya, ya, ya La gente está muy loca Chicos, cerca de los tucos, por favor Lunita, lúquete ¡Bailando cerca de los tucos! Eso, ya Vaya Esta es la de viernes Esta es Cochico, bueno A pegarse a los tucos No se aparten mucho de los tucos Fuere como un ciclo Dando la vuelta, dando la vuelta Fuere como un ciclo Cico, cico Cerca de los tucos Cerca de los tucos Cerca de los tucos Damaris, no salgas el pincelón Está marijando a pajada, hombre Para que no se le salga la guata No puede apartarse de los tucos Chely Ay, ay, ay La parejita Se cae de encima del tucos Esta guerra manaba ¿Ah? Bedales Ay, Dios mío Enfermera Perdón, doctora Doctora Algo le pasó a John Alex, doctora Los charitos, los charitos ¿Cómo está tu charito uno? ¿Está bien? John Alex, eres pura boca, ves Eres pura boca, John Alex Vamos a repetir No está muy claro Quién debería sentarse en el tucos Mira, charito Ninguno de los dos se sentaron Oye, pero esta Yuribet Sí que pelea, ¿no? Oye, y Jessy preocupada Le dice Mi amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? Como que sin nada Yo no vi eso, Karina Cuéntame Es en serio Le dice Mi amor, ¿estás bien? Y John Alex, tranquila Estoy bien Yuribet Yo de ti Me le caigo encima de nuevo, ñañita ¡Habla! Está verdadísimo Si yo me pegué y no digo nada Ya, ya Fuera, tranquila No pasa nada Como afuera hablamos Mejor dicho Eso A ver, entonces ¿Quién queda afuera? Seguimos bailando ¿Seguimos bailando? Sí, seguimos bailando Vamos a bailar Lunita Apegados a los tucos, por favor ¡Lúcete! Mírale la cara a Yuribet Moviéndose, moviéndose Dice que del odio al amor hay un solo paz Esta es Dos y media de la mañana Dejaste La ventanita de la noche En plena quinceañera Dos y media de la mañana Esto, dos y media Ya el peinado se cayó Nada más nada Que extrañar Mi corazón Te cuelan en pedazos Ya vamos a esta pena Tanto tiempo sin verte Moviéndose, moviéndose Moviéndose, moviéndose Hola, buenas noches Hola Hola, Doménica Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Angie Hola, Angie Angie de la floresta Full sintonía de combates ¿Qué? Full sintonía de combates Oiga, tenemos a Dama Dice por los azules Si tenemos a Carla Por el equipo Deremo, usted decide Oiga, miente que a los azules No me gusta Esta es muy loca Eso, chicos Y las doménicas Carina Lúcete Si te molesta, mami, dímelo No te alejes de tujo ¿Sabes que me encantaría? Es el que es un retiro Al final Baila, baila Moviéndose, moviéndose Oye, Luna ¿Has idea? Adentro Moviéndose ¡Vamos a guardar el plato! ¡Oh! ¡Da Maris y Yuribet! ¡Yuribet, Yuribet, Yuribet! Chicas. Amigo, vamos a ver quién se queda. ¿Yuribet o Da Marisa Vedra? ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Hola! Amiga, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¡Yamilet! ¡Yamilet! Amiga, ¿con quién se queda? ¿Con Yuribet por el naranja o con Da Maris por los asumbis? ¡Un beso para el patio, por favor! ¡Te amo, pollo! ¿Con quién se queda, amiga? ¿Con quién se queda? ¡Con Yuribet! ¡Te amajó la amiga Doménica! ¡Yo pensaba que tenía Yuribet! ¡Yuribet de enamorada! ¡Ojo! ¡Que va! ¡Yuribet contra Pedernales y el pollo! ¡Yuribet! ¡El poder de la mujer! ¡Usa tus instintos, ñañita, para que se deje el sentón en el tubo! ¡Los instintos de mujer, Gary! ¡Bueno, vamos, Lulita! ¡Lúcete! ¡Yuribet combatió, Yuribet combatió! ¡La rumbia peligrosa llegó! ¡Lulibet, Tulibet, Tulibet, Tulibet! ¡Ay,ley! Yuribet, 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 Yuribet. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yuribet, Yuribet, Yuribet! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Dios mío, el destino lo une a Yuribet y a John Alex. Cuidado, cuidado. Pero Yuribet... Mira la corrida de Yuribet, ah. Mira la corrida de Yuribet. ¡La gente está muy loca! ¡What the fuck! Vamos a recibir la llamada. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Ingrid. Hola, Ingrid. Un saludo, Doménica. Un saludo para Joely y para Rosita. Para Joely y para Jotita. Rosita, Rosita. Ay, no estoy pensando en Jotita. O en Joely para Rosita. Sí, unos azules y otros naranjas. Sí. Un beso para ellos. Oye, cuéntame. Joel Urbina se llama. ¿Quién? Para Joel Urbina. ¡Aquí nos! Un beso, 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 beso. Un besote para toda esa gente, los naranjas. A ver si, ¿con quién se queda? ¿Con John Alex o con la rubia peligrosa de Manta? Obviamente, por color azul, los campeones. Sí, esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color azul, 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 azul. Azul es el color de los puntos. Son del equipo azul. Dios mío, qué relajo. Cari, te quiero contar algo. Cuéntamelo todo. Te cuento, así de fácil. Si tú quieres saber todo lo que pasa en combate, tenés que enviar combate al 5562 y tendrás la oportunidad de conocer a todos sus combatientes. Recuerda, combate 5562. Ahorita envío a Doménica. De una. Las primeras personas que envíen van a tener una recarga de tres dólares. Apresúrate y envía ya. 5562, ahora que lo habrá combate. Vamos, retrocedamos. Oye, ¿qué pasó, Doménica? Doménica, John Alex, Doménica. Amiga, cuéntame. John Alex tiene un secreto, Doménica Saporiz. Tú sabes todo, Karina, porque tú estás ahí atrás de los chicos. Y quiero que me cuentes más o menos de qué se trata este secreto. Así es, producción. Si la producción me dice, te puedo contar. Si no, si la producción me dice, ¿qué tipo de secreto podrás tener? Bueno, John Alex tiene un secreto. A ver, producción, dígame, por favor, si lo digo, ¿qué es el secreto? ¿Qué tipo de secreto podrás tener? Dígalo. Karina está autorizada a decirlo. Karina, producción, me disculpas. Karina nos acuerda. Me dice, yo lo sé, yo lo sé. Y se vira, y se vira y me dice. John Alex está con Jen. Ah, ya. No. John Alex está con Jessy, ok. Ese es el secreto. Está con Jessy, con Yoridea, está con todas, con cualquiera, a la que se la parezca. Dios mío, ahora sí te acordaste, ¿no? Te lo juro. Oye, pero ha puesto... Vamos a ver una foto del Instagram. A ver, veamos, veamos. ¿Qué ha puesto? El cazador de grillas. Jessy. ¿Dónde estás, Jessy? Jess, Doménica, Jess, oye. John Alex, John Alex, ven un ratito. Ese carro, ese hermoso, nada clásico es suyo. Mira, Doménica, ese es el carro de los fines de semana. Ah, o sea, hoy día tú sales a vacilar en ese carro. Claro, en los fines de semana no hay nada que hacer, entonces se da una vuelta por ahí. ¿Y cuál es la canción predilecta de tu carro de auto-automóvil, no? Porque debe de... Eso. El batimóvil nomás, lo llamo y el batimóvil y el gasolina, automático. El batimóvil y el gasolina, está bien, pero vamos a ver si esto le hace gracia a Jessy Bustamán. Jessy. Venga, Jessy, venga, Jessy, por acá. Jessy, ¿qué tal te parece eso? El cazador de grillas, hermana. No, no, me queda bien. Te ha trepado. ¿Tú te has trepado en ese carro, Jessy? Te has trepado en el... No, pues si yo no soy grillas. Está bien, entonces el otro sale a vacilar los fines de semana. ¿Y ustedes no se ven los fines de semana? ¿Eh? ¿No se ven los fines de semana? No, para nada. Entonces, ¿y en qué salen a pasear? Yo qué sé. No, 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 no nos vemos. ¿Moto? No pasa que se ganan, no, mentira, no, no nos vemos. No, 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 no. No, es que dice el Cuy que la matrícula y el SOA está a nombre de Jessy, el carrito. Ey, Cuy, venga acá, Cuy, Cuy, usted sabe todo, venga, Cuy. Diga lo que sabe, a ver, cuéntanos. Lo que sabe y lo que no sabe. Estaba viendo en internet, según la matrícula, porque la matrícula es del Pichincha, al parecer ya hizo cambio de propietario, el carro es a nombre de Jessy Bustamante. Jessy, ya está, es su propiedad, claro, pues, están juntos, pero no lo maneja. No, es que ya, mira, el carro sí es mío, pero yo le presté para que vaya a conseguir por ahí una novia, entonces ya, pues yo soy buena. Pero no te molesta para nada que tenga ese carro. No, no, para nada. No, no te molesta por ahí, yo que sé, de pronto viene, sale y ve a una chica ahí sentada vacilando en ese carro. No, no, para nada, no. ¿Le pusiste like a la foto, bajito? No, ¿para qué le voy a poner igual? Para nada. ¿Cómo están ahorita? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Si abran, compran... ¿Qué? ¿Por qué me dicen que Yuri Ben, Yuri Ben, no, Yuri Ben, tú te has trepado en ese carro? ¿Está ahí? ¿Qué? Que yo leí la foto. No, ni siquiera me había dado cuenta que había subido esa foto. ¿Tú conoces ese carro? No, recién lo veo en la foto, recién lo estoy viendo en este momento, ni siquiera la había visto cuando la subió. Yuri Ben, tú le tomaste la foto, me dicen. No, no le tomé la foto porque yo no soy fotógrafa, ni siquiera la había visto, recién la veo. ¿En Instagram todos somos fotógrafos? ¿Qué? Abajo de la foto, John Alex le puso para contrato y puso su número de celular, entonces Yuri Ben... Don Enica, John Alex busca que las mujeres lo cojan y lo linchen. No, en el perfil de WhatsApp ya tiene esa foto, entonces todos los contactos ya saben. O sea, ya el chico tiene patentado eso de ahí. No te enojas para nada. No, para nada. Es que ya sabe que lo mato de su mamá. No, para nada. Bueno, oye Karina Hidalgo. Cuéntame dos veces. Es verdad que tú saliste... Es verdad que tú saliste a hacer unas encuestas. Se me va a pegar lo de Karina Hidalgo. Dos horas en programa con Karina. Voy a terminar hablando con Karina. Yo no lo... Unas encuestas... Don Enica, eres la peor. Cuéntame. Porque yo quiero saber las encuestas que le hiciste a Yuri Ben... Ñañita, las encuestas que le hiciste a Yuri Ben... De Yuri Ben... Don Enica, vas a hacer que me haga pipí de la risa. Mira, y justamente está nuestro padre Nelson ahí. Mira, te cuento que salí a la calle y le pregunté al público... ¿Con quién quería que se quede Juan del Valle? ¿Con Yuri Ben tú o con Laila? Oye, y esta noche tiene la escena Juan con Laila. Así que pila, Juanito. ¿Dónde está Juan? Dios mío, ¿dónde está Juan? Así que póngase harto perfume. No, Laila es la que se tiene que poner perfume. Oye, y la gente está dividida porque muchos quieren que se quede con Laila. Otros dicen... ¿Sabes qué? Don, mí no te cuento. Mejor veamos las encuestas. Combate. Chicos, he salido a la...